Los escaradiablos son nuestros amigos, igual que lo puede ser un perro o un gato. ¿Otro niño? Sí, pero el gran maestro Hanakado también es un niño, y uno de los niños de la última vez también era muy bueno. Parece que la edad no es relevante para medir la habilidad en las peleas de escaradiablos, ¿correcto? Aunque bonsai con patas de gato no tiene experiencia. En las peleas de escaradiablos, su escaradiablo parece ser muy poderoso. No sé de qué están hablando. Mi escaradiablo es un regalo que me trajo mi padre. Se lo dio un amigo que conoció durante uno de sus viajes. Suena que tu padre es un tipo con caché. Bueno, de este duelo te encargas tú, Onika Lavanda Perforacienos. No quiero que me tachen de abusón o algo así, ¿cómo no? Lo haces parecer como si Paymon fuera la luchadora más débil o algo así. Aunque puede que Paymon sea la opción más segura. Ustedes dos son tan competitivos cuando pelean que no saben controlarse. No estés nerviosa, pequeña. Solo es un juego, así que vamos a pasarlo bien. Pulsa una vez el botón de defensa para consumir cierta cantidad de aguante. Crea una escuda y protegerte de las electrobalas del rival. Si te defiendes, cuando una electrobala está a punto de golpearte, podrá reflejarla contra el rival. Empieza el combate. Ay, que no llego. No se llego. ¿Y cómo era? Corre, corre. Ay, que no llego. No, de aquí no era. Pero muévete. No. También consuma guante en la escuda. No. Ya verás tú al final, me gano. Ay, que no llego. No. Todo mal. Todo mal. Ven aquí. Ven, 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 ven. Ven aquí. Acércate. No. Corre. Bueno, fascinito. Eso ha estado cerca. Casi me da algo. Esta pequeña tiene las garras afiladas. Incluso a mí me habría dado guerra. ¿Cómo se te da tan bien esto sin que nadie te haya enseñado? Es que todos en Yuen nacen siendo unos genios. Así que así es como se juegan los escaradiablos. Ahora lo entiendo. Si tienes tiempo, querían jugar un poco más conmigo. Y también me gustaría verlos jugar para aprender. Parece que Chan Chan tiene un talento innato. ¡Qué miedo! Oye, torerito. Si tú tuvieras ese talento, quizás serías capaz de comunicarte con las criaturas acorazadas. Tan solo con escuchar a Guau hablar con Tornado Cristalino. Ya me gustaría. Pero no. Y que no se nos olvide el duelo serio. ¡Gracias! 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 Los escaradiablos son tan obedientes como los perros y los gatos! ¡Me encanta esta competición! A mí también, la verdad. Está muy entretenida. Y, por supuesto, que no se nos olvide cobrar las recompensas. Gracias.